El proyecto ARACNE es una iniciativa de la Fundación del Español Urgente, que ha financiado BBVA y que hemos desarrollado con Molino de Ideas, una empresa especializada en el tratamiento informático del lenguaje, y que pretende ponerle cifras y ver si es cierta esta conclusión que vemos y leemos a menudo, de que el lenguaje de los medios de comunicación se empobrece paulatinamente, que los medios usan cada vez un conjunto de palabras más pequeño y menos variado. Y la conclusión a la que hemos llegado es que no es así. A lo largo de los últimos 100 años, que es el plazo en el que hemos hecho el estudio, la riqueza léxica, la variedad de vocabulario de los medios que hemos analizado, que son una serie de diarios, se mantiene asombrosamente estable. No existe, por tanto, un empobrecimiento en el lenguaje de estos diarios, sino una línea horizontal, un mismo nivel de riqueza léxica. Para llegar a esta conclusión hemos analizado un grupo de diarios que se han publicado ininterrumpidamente durante más de 100 años. En total son más de 5.000 artículos y un corpus de cerca de 2 millones de palabras, que nos ha servido para estudiar la relación que hay entre el número total de palabras y el número de palabras distintas, es decir, aquellas que no se repiten. Y eso nos da una relación, un índice de riqueza léxica. Insisto, es prácticamente estable a lo largo de todo el siglo. Aunque ese es el principal objetivo y la principal conclusión del estudio, para eso lo hacíamos, para contrastar este dato, han surgido muchas cosas interesantes. Esa gran base de datos de 2 millones de palabras, perfectamente identificadas, con sus características morfológicas, con su situación en las frases y en los artículos, nos ha permitido ver otras cosas muy curiosas. Por ejemplo, como algunas palabras desaparecen en el uso de los medios de comunicación, de estos medios de comunicación que hemos estudiado, y por ejemplo, si la palabra trigo o la palabra fanega se empleaban mucho en los años 20-30, desaparecen paulatinamente a medida que avanza el siglo. O como entran palabras nuevas, o como la palabra comunismo se emplea mucho más en una época de la posguerra y se va dejando de utilizar, y a partir de los años 70 se utiliza mucho más el término socialismo. Son curiosidades, pero creemos que van mucho más allá de la mera curiosidad, sino que son una forma de ver también la historia reciente a través de las palabras, de las palabras que recogen los medios de comunicación. Y por último, el proyecto también nos ha permitido crear una especie de pequeña galería de curiosidades, de recortes de prensa, curiosidades lingüísticas, curiosidades históricas, que hemos ido encontrando en estos medios de comunicación de estos últimos 100 años. En todo caso, el proyecto Aracne es una primera entrega, es una primera aproximación. Creemos que se puede hacer mucho más, se puede avanzar mucho más en el proyecto, analizar más medios, quién sabe si en un momento analizar no solo medios escritos, que es lo que hemos hecho en este momento, cuatro diarios, como decía, sino también radios, televisiones, pero hemos establecido una forma de abordar, de ponerle cifras a esas intuiciones que a veces tenemos sobre el funcionamiento de los medios, sobre el funcionamiento lingüístico de los medios, que creemos que en el futuro puede dar todavía muchos más frutos.